¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A continuación, diré el nombre de la nueva reina, Teen Universe 2017. Por consiguiente, el que no mencione será la primera finalista y suplirá a la reina si por alguna razón no puede cumplir las obligaciones de su reinado. ¡Hey! No quiero ser un Steve Harvey aquí. Ahora, Miss Teen Universe 2017 es... ¡Para! ¿Están listos? ¿Ya sí? ¡Ok! La nueva Miss Teen Universe 2017 es... ¡India! ¡Fuertes aplausos! ¡Gracias a Teen Universe 2017 por internacionalizar más a Nicaragüita! ¡Dios bendiga a todas las candidatas que, igual como dijo Nastasha, son ganadoras! ¡Sí es, Isaac! ¡Todas lucieron bellas! ¡India! ¡Congratulations! ¡You are the new Miss Teen Universe 2017! ¡Congratulations! ¡Para! ¡Para! ¡Sí es, Isaac! ¡Mirad, baby! ¡Perfecto, baby! ¡Suscríbete! Amén. Gracias por estar parte de la gala de coronación y nos despedimos invitándonos que nos acompañen nuevamente en la edición de Cine Una Nuestro 2018. Muchas gracias y buenas noches. Que Jesús me los bendiga siempre. Y que vive en Nicaragua. Y que viva. Gracias por estar aquí. Gracias a nuestros invitados internacionales. Nuestros jurados. Un aplauso para nuestros jurados. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar la primera mujer de la edición de Cine Universidad. Es tan hermosa. 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 ¿Qué es tu mensaje para todas las mujeres, especialmente, que desean de ganar un crown? Gracias. 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 Muchas gracias. 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 You're beautiful, baby. You make India proud. Felicidades a la nueva soberanía.